Soledad Uno no está solo porque quiere La soledad Es un buen aliado Pero No te aferres tanto a ella Porque puedes caer en depresión Amala como a una amiga La que te puede sacar De muchas dudas conforme a tu vida Es indispensable Cuando tienes que recapitular Algunas escenas de ella Así que date un espacio Para sentarte Y abrir tu mente Para comenzar a viajar Sobre olas que te llevarán A mareas altamente confortables Y llenas de espacio Para esquiar por cada momento Hoy quiero agradecerle a la soledad Por todas las veces que me ha soportado Porque como ella No hay dos Me siento en absoluta confianza A la única Que no le temo por ser criticado Ella me ha enseñado A caminar A aferrarme a mis deseos La que me enseñó En mis sueños más profundos Una luz de paz La soledad me ha enseñado A sacar mi lado más culero Cuando estoy cansado de las personas Que me han hecho cualquier cosa Porque no es la primera vez Que lo hacen Sabiendo Que si pasa de la tercera vez Es burla Asimismo No debo sentirme mal Porque si no digo Estab Seguiré dando mi 100% Y ellas Un 20% Me enseñaste que el sufrimiento Es para gente débil Y si la gente te da migajas Las debo guardar Por si algún día Necesitan de mi ayuda Retrocediendo un poco Al pasado Puedo decir Que ya no soy el mismo Estúpido incrédulo Que se creía Todo lo que la gente le decía Ahora sé Que me gustan Los hechos físicos Frente a mi espejo He podido admirar Mi masculinidad Y mi feminidad Mismo que también He aprendido a amarme Más de lo que solía hacerlo He comenzado a dudar Si este cuerpo físico Es real Pero si no fuese real No hubiese tenido Momentos hermosos Que me provocan Orgasmos Nada más de recordarlos Así como no ocultar Cada una de mis esencias Que cargo como persona La cual Es la fama A la que toda persona Tiene derecho Para poder saber En quien puedes confiar En quien puedes confiar O quien Te impide Sobresalir Si la soledad Camino Dejando que me conduzcas Por lugares seguros Por mostrarme Una parte de la vida real Sin dejar de lado Mi ideal Haciéndome hablar Con la verdad Aunque gane un regaño Para poder corregir Para poder corregirme Me has enseñado A que si la gente Te critica Es porque algo Haces bien También Mostrarme que Si estoy en un agujero Puedo salir Sin haberme dado cuenta Por otro lado Puedo decirte Que gracias a ti Me mostraste Que la originalidad Y naturalidad De una persona Puede brillar A pesar de los días Dublados Así lo hiciste Conmigo Entonces Te recomiendo Que la soledad Que acompaña Cada persona La aconsejes Lo mismo En el amor Pude conocer Que tan atrevido Llego a ser Cuando alguien me gusta Que puedo ser egoísta Con la gente Que aprecio mucho Y conforme a ello Puedo comenzar A dejarlas ir Para no sentir Ese aferro Pensando que siempre Las tendré a mi lado También Llegaré a sacar Mi lado Más cursi Y romántico Pero el día Que sea Mi primera vez Lo disfrutaré Tanto Que le pediré A esa persona Que quiero y amo Volverlo a hacer Como la primera vez Pero eso Llega a ser Tedioso Y se necesita De una constante Confianza De intentar Nuevas cosas Pero siempre Y cuando Sea con la persona Que amo No es que haya Aprendido Nada más De la soledad También uno Tiene que estar En armonía Con ella Así Que he pasado Momentos hermosos Que la vida No me podrá Arrebatar Por ejemplo Recuerdo que fui A los portales De la ciudad De Toluca A comprarme Una torta Especialmente De chicharrón Otro caso Es el mismo Pero ahora Era de milanesa Me dirigí A la mesa En lo que alguien Venía y tomaba Mi orden Me dispuse A leer Mi nueva revista O simplemente Cuando voy Al mercado Por una empanada Ups Espera Otro momento Emotivo Del que me acabo De acordar Es cuando fui Al distrito federal A entrevista Con una agencia De modelos Para salir En comerciales Etcétera Pero al último Me dio miedo Ya que cuando Me confirmaron Que fui Aceptado En primera Me quedé Anonadado Y en segunda Planteé bien Mis pies Sobre la tierra Para sacar Para sacar Mis conclusiones Pero Para no hacer El cuento Largo Pues les dije Que en otra ocasión Todo lo que nos pasa Hay que agradecerlo A quien A quien ustedes Quiera Para salir De la rutina Entonces Así Seguiré Adelante El propósito De estar en soledad Es aclarar Nuestras ideas Y compartir Bellos momentos Para contarlos A la gente Para encontrar Esos momentos Perdidos Sin ninguna Conexión A Wi-Fi Gracias